¿Qué cosa te gusta? That was a tricker. Yeah, that was a tricker. Ahora estas, mira. Pobreyes, Pobreyes y Oliva. Se casaron con la iglesia y tuvieron un hijito. Lo llamaron Bocodito. Le enseñaron la bocada. Con la vaca ya se va. Con la I, la vaca ya se va. Con la I, la vaca ya está aquí. Con la O, la vaca ya llegó. Con la U, la vaca, él está. ¡Oh, no! No, no, it was coming.